yo les he visto videos ¡mira agua! ¿como se están diciendo Cielocia? ¡Entra bien! que les digo que como se sienten antes del partido ¿como se sienten antes del partido? como activadas por Jordi a ver Capitán ¿como se sienten emociones gracias listo? espérate, estamos hablando a París estamos hablando a París ¡la gente! pero esta es la religión ¡está en la religión! ¡aah! ¡Ajá! 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 ¡Lasgas! Y si me duermen las manos, ¿quién te gek? ¡Lasgas, malo! ¡Ajá! ¡Nos gongan como 20! ¡Han! ¡Jir! ¡Lasgas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Papi! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡A ver qué dice, ¿qué dice? ¡Gracias! Dice, haz bueno jugáneos, haz en el juego, hazlo sin mezclas, o te estás poniendo de pie. ¡No tienes legumes! ¡Gracias! 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 Pero señoritas ya contestaron y... ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Que tan desviado! ¿De qué? ¡¡Que hermoso! ¡Maya, maña! Tres ¡Waah! ¡Quietos! ¡Qué, qué rindo! ¡Sí! ¿Ya notaron? ¿La de la licuina? ¡Sí! ¿Ahí? ¡Sí! ¡Entra, entra! ¡Ya notaron! ¡No! 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 ¿Qué tal me gustó de tu no novia que quiere ser tu novia? ¿Qué tal me gustó de tu no novia que quiere ser tu novia? Sí, ya vi, pero ¿cómo te conociste? Por la nueva manera de que se conoce la gente. ¿De Indud? ¿O sea que no la conoces sin persona? Venga! ¿Y luego? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! 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 ¡El carajo de la noche y no baja! ¿Qué es el trino? ¿Qué es el trino? ¿Es que alguien le presenta a la vida de Chapsa y que se sienta? ¿Qué es el trino? ¿Todo de la mañana? ¡Ay! ¿Qué es el trino? ¿Qué es el trino? ¿Quién es la vida? ¡Jordi! ¡Jordi cheap! ¡Jordi! 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 ¡Con su viola! ¡Hay uno de... ¡Con su viola! ¡Hay uno de lentes 9 en la mañana! ¡Jordi! ¡Vamos! ¡Lonso, hermano! ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está el equipo? ¿Sabes qué es el equipo? ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está el equipo? No, 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 parece el equipo. ¡Va a dos! ¡Ay, mamá! Es Ali y va al tercero quince. Al 01800 llama a Ali. ¡Clávala, clávala! El primero no voy, el tercero. El segundo tampoco quince, ¿ok? ¿Ya se acabó? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!